Para mí el mundo del cloud es uno de los grandes disruptores tecnológicos de lo que la era digital nos está dando. Yo creo que va a transformar bastante lo que es el mundo de los servicios profesionales en tecnología. En el sentido de que vamos a probablemente tener menos servicios de programación y de desarrollo y tendremos más servicios de integración y de arquitectura. La transformación digital, uno de los aspectos que todas las organizaciones están embarcadas, se están dando cuenta que a través de la adopción del cloud les está permitiendo ir mucho más allá y ser mucho más rápidos. Hemos definido tres tipos de servicios profesionales. Uno relacionado con toda la estrategia de migración al cloud. Otro servicio central donde acompañamos al cliente en todo el camino de la migración al cloud y la transformación de sus aplicaciones. Y por último, una serie de servicios profesionales alrededor del machine learning, de la inteligencia artificial y del manejo de información en forma de big data. El talento en las organizaciones tiene que estar preparado para la migración al cloud, para irse hacia el cloud. Y vemos que dentro de pocos años va a ser una commodity a la vez que una plataforma que permita innovar. Avanzar hacia la adopción del mundo de la analítica avanzada, del machine learning, de la inteligencia artificial sin el cloud sería impensable. Por lo tanto, la symbiosis es perfecta y para nosotros es un elemento diferencial. Avanzar hacia la punta del mundo de la clima sería property en la compañía y para nosotros. ¡Ext head down! A Questa Media ¡Ext head down! A Questa Media ¿Por qué te meta? ¡Por qué te, por qué controller Shawna ¡Oh! ¡Por qué te meta! ¿Por qué te qué te meta? A Task Elena